Ahora sí, papi. ¿Qué onda? Ok, vamos, vamos. ¿Me escuchas, Kai? ¿Me escuchas? Sí, ahora te escucho, pero mi padre no entró. ¿No entró? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? No tiene mapa destacado, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No te escucho. No te escucho, pero no tiene nada. ¿Qué le pasó? ¿Lo vimos y vemos si entramos con él o qué? ¡No! ¿Dice que no? No te escucho. No te escucho. Hay muchos lugares en este instituto de investigación para explorar. Use caution en la entrada a nuevas áreas. Y trajame de vuelta todas las bebidas. La bebida puede amplificar tu habilidades. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí, vení, bajá. Agarrá con las piezas del ascensor, si querés. Coninas a empezar con los descenarios y fijas. Provecho. ¡Keachte! Adiví sinutido. Te bye. Sobrecho. Ciudad. Algunos de los componentes electrónicos de la lucha son destruidos, mantiense los ojos para los nuevos, Valextro Bueno, si tienes esa ventana, yo voy a esta, que esas son las que más vienen zombies Listo, ya voy a agarrar la balza El equipo avanzado ha desarrollado este dispositivo, para que te acompañe con todos los muertos pequeños que tu corazón pudo desviar Agarrar tu arma, y olvídate ahora de los componentes de alguna puerta por un rato Para agarrar tu pecho ¡Hola! 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 Unido de 1.000 Esta es de 2.000 Bueno ahora sí, cuando estemos cerca lo matamos y vamos a nuestra zona Che, pero ¿cuánto duran los rayos estos? Y un rato ¡Meguito! ¡Lo maté! ¡Le quité dos mil trescientos con el rayo! ¡No! ¡No! ¡Mate a los dos gordos después de un mismo tiempo de su cabeza! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Para! ¡Para! ¡Deja uno! ¡Ahora sí que puedo ir a tomar la bebida! ¡Deja uno! ¡A ir a tomar la bebida! Y ya que tomás la vida, agarrá el componente, que no lo agarré, y yo reparo la máquina. Ok, pero Diego, en plan, con el sniper le di en la cajilla y lo maté una. Olvídate, olvídate. Ahora vas a ver, y vos que la tenés clara disparando, vamos a llegar al 40, pero, pero, olvídate. Te vas a dar cuenta que boludos que éramos, lo que hacíamos. ¿Agarraste el componente? Sí, sí lo agarré. Y no me pueden reparar. Sí, ahora sí. ¡Lo mato! ¡No, no, no! ¿Cuánta plata tenés? Venid, vamos abajo. No, no, no. Quizás en una de las otras casas, este elevador se rompió, pero no importa. ¡No, no, no, nos olvidamos! Acá no hay que bajar más. No, no, porque yo tengo que bajar más, porque yo no tengo 2.000. Ah, nada más me hace a casa, pero es como un ladrón subterráneo. Yo, con suerte, me puedo comprar acá. Aguante. Primero las bebías, después empezamos a mejorar el arma, ¿vale? Vale, mira, hay una de las que valen 1.500, y ya me la compré, es la de doble. Vale. O no sé si es esa, pero no sé cómo se llaman, de doble. ¿Y esa de cuánto era? De 2.000 la otra, recordate. Ok, 2.000. Y la estoy arriba. Bueno, vamos al mismo sitio, ¿no? Sí, vamos a matarlo, pero... ¿El que viene ahora? Y siempre acá, sin subir las escaleras, ni salir cuando abramos la puerta, porque cuando empiezan a venir de arriba, y a entender, de esta manera solo, ya se hacía más ahora. Ok, voy, 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 no, tú. Y olvidate, olvidate, disparar a la sangre, que se va a hacer nada. ¡Ah, ok, gole! Eso me está malísimo. A ver, eso, el punto es extra, ¿no? Ya tenés para ir al zombie, al zombie, porque no, a la avenida abajo, ¿no? Dejamos uno. No hay que tener aquí mucho, en fila y tampoco. Anda, anda yendo, dale. Te espero acaso. Primero compro balas, que no tengo. Ah, yo tampoco, viene ahí. Uy, pero con la toquería... Yo, mientras vos agarrás, voy a abrir otra puerta y me tomo otra bebida, ¿vale? Y vamos... Vale. El tema es quedarse todo el rato en esa zona sin abrir la puerta de atrás, ¿no? No, no, la puerta de atrás la podemos abrir, pero una vez que la abrís, si vos salís, los zombies empiezan... Si vos no salís, no vienen de ahí. Está como bugeado el juego. Y si... Pero si vos salís para afuera, empiezan a salir zombies de afuera. Lo mismo que si subís la escalera, te empiezan a venir zombies de arriba. Pero si te quedás acá... Ah, o sea, que si tú abres... Pero, por ejemplo, si tú ahora, ves que quedan dos, ¿no? Abrimos la puerta que tenemos detrás. Vamos a comprar la bebida. Y luego matamos a los dos que quedan. ¿Van a venir zombies de atrás? ¿O todavía no? No, 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 no. Podés salir en cada ronda y volver a entrar. Cuando empieza la ronda, no tenés que salir. Pero, por ejemplo, ahora la podemos abrir y salir, ¿no? ¿Para allá? Sí, mirá. Sin problema. Pero cuando empiece la ronda, tenemos que estar adentro, no acá afuera. Porque empiezan a aparecer de acá y nos caen de todos lados. Es más difícil. Ok. ¿De cuánto es? Está de 2.500. No, de 2.000. Vale, pues en la siguiente ronda, te dejamos a uno de nuevo. Che, para, para, tío. Necesito ir al baño. Bueno, voy con la tablet, pero cubrime un poco, ¿sabés? Yo voy a intentar dejarla corriendo. ¿Pero el cubo te cubro? Sí, no sé. Uy. Encima me viene a buscar a mí el perro. Me pongo delante, Eli. No sé nada. Che, las dos de abajo agarramos... ¿Las agarraste? Sí. Las dos bebidas, ¿no? Ya no tenemos que bajar ninguno. No, ya no tenemos que bajar. Y la de aquí... La de aquí... Y aquí viene, 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 viene. Venía por mí, puto. Vale, pero para que me voy a comprar blindaje. Para, para. Ay, qué buena galvanía, papi. Tengo esa bebida, me queda una ahí. Vale. Vale. Dale, entrá, que yo lo mato con el sniper. Le pego un snipazo. ¿Agarramos los componentes? ¿Ya arreglaste la máquina? No. No, acá no salgas nunca. Yo cuando quiero cargar balas, siempre vengo acá, ¿sabes? Para que no me aparezcan de atrás. Sí, sí, sí. Bueno, acá te... Le pego con el sniper, le pego con la mierda. ¿Qué pasa con 6.000? Pues no, 6.000, es que da trampas, ¿eh? Es que no tengo. Ya está, ya está. Ya no piso a 20 de su juego. ¡Oh, boludo, por dos, por dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Vale, dispara arma, vamos, 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 vamos. ¡Oh, paé, paé, paé! Vale, viejito, ahora deja uno, porque aquí puedo ir al de atrás, me acaban de coger tú a ese. Vale, vale. Vale, no tengo bala, pero voy a salir acá. Y ya abrimos estas puertas. Esa bebida y ahora ya nos quedamos en el sitio haciendo estragos. Esta es la de 3.000, la que hay de acá. Me agarré el componente, o sea, ya no vamos a preparar la moneda. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quizá va a funcionar. Che, agarrá una moneda de estas, vení, Kite. Porque seguro que tenés una misión que es agarrarla. Agarrala, la usás, aunque no sirve para nada. Vení, yo te entretengo el sombra. Aturda a los zombies en un radio durante 2 segundos. Bueno, listo, no pasa nada. Es porque seguro que tenés una misión que hay que usar una de esas. Ok. Pará, no lo mates, que tengo que ir a la de atrás. Vale, tranqui, que voy a ir reparando la máquina yo. Ok, vale. Ya tenés la siedad. Ya tenés la siedad. Vale, y ahora empezá a meter a la bison. La bison, ¿no es mejor el sniper cuando vengan los tochos? No, porque esto te da más bala y todo. Y vas a ver que cuando vengan los tochos esos que los brutus, cuando agarran las trampas quedan lentes y es más fácil matarlo que una mantequita. O sea, hacerme caso, la bison te va a hacer sumar puntos más rápido. Y sacarte a los zombies de encima. No, pero también tienes razón, porque yo, el sniper, a uno de esos... El... 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 Si no podes matarlo Ya está, te voy a parar porque no hay nada de aquí Pero tengo que ir a comprar balas ¡Ah, sí! ¡Esta operación increíble! ¡Tienes divertido! ¡Tienes divertido! ¡Papte un poco de agua! ¡Tengo un helicóptero que te coge! Bueno, me volví a mefoder la mente Nosotros, ¿viste que hacíamos tantas técnicas al pedo? ¡Esta es la mejor! ¡Ah! ¡Vale, este tipo de agua, estos coches! y 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 a mí me qué putada, por una a mí me queda una que es retírate con éxito dos veces del modo infinito ¿entendés? yo lo hice solo y llegué hasta el 10 y en el 10 me retiré, total había que retirarse con éxito, ¿entendés? porque solo llegar hasta el nivel 40 eso lo podemos hacer entre los dos, pero viste que hay que prepararse bien cada vez que empieza una ronda hay que concentrarse y como prepararse para y lo que te digo, los brutus siempre la bison, nunca el sniper porque con la bison el de fuego, sí ese que tiene el estómago y la cabeza ese con el sniper ok bueno, yo me voy a comer dale, listo ok luego jugamos battle dale bueno, al menos soy nivel 41 de nivel 33 al 41 conseguí dos personajes de puta madre, ¿no? tendría que hacer muchísimas misiones para llegar al nivel 50 pero bueno pero después con una partida 2 ya haces muchísimas misiones sí bueno, dale, anda a comer y después hacemos venga, bueno, chao dale, nos vemos chau 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 Gracias.